Comba Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez para llorar, tal vez, tal vez O para ser feliz, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez para gozar, tal vez, tal vez Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez Tal vez para llorar, tal vez, tal vez O para ser feliz, tal vez, tal vez Tal vez para gozar, tal vez, tal vez Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez Tal vez para llorar, tal vez, tal vez Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me quede yo, me quedaré, me quedaré Música 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 Música